Si yo quiero crear una cooperativa de medios de comunicación libertaria, ¿por qué el Estado socialista me lo tiene que prohibir? Porque está desarrollando un proceso revolucionario en un entorno que no es todo lo contrario y que tiene que defender sus intereses. Vale, pues entonces tú lo que me estás diciendo es que defiendes el derecho del Estado socialista a censurar y que lo defiendes en nombre de la libertad de expresión. Pero no te he dicho lo que defiendo, o sea, súper claro. Y me estás preguntando y te estoy diciendo que sí.